Este set de X-Play aquí en G4. Un latino pionero en el mundo de los videojuegos. En los años 80. Él es Danny Peña, nacido en Nueva York de familia dominicana. Y aunque ahora es toda una celebridad en la industria, las cosas no siempre fueron así. A veces voy a un evento y yo soy el único latino. Uno se sienta solo, pero ahora ya tenemos más gente de color y nosotros queremos hacer ese cambio. Mejor conocido como God Free, es el fundador y coanfitrión del galardonado programa de podcast de videojuegos Gamer Tag Radio. Además es el primer latino en ser inducido al salón de la fama del podcast. Si usted tiene un sueño, go for it. No piensa porque no tiene el dinero para hacerlo. Hay diferentes programas que uno puede hacer. Danny fue introducido al mundo de los videojuegos cuando era pequeño y se enamoró. Eso fue por mi abuela. Ella me compró a mí un Atari 2600 en el año, yo creo que fue en 1983, por ahí, 84. En ese tiempo jugaba yo mucho Pac-Man, otro juego se llama Asteroids Defender, jugaba yo mucho con el Atari. Pero la gráfica no era hasta como el de Nintendo y de ahora, ¿sabe? Al pasar de los años comenzó a experimentar con la radio por internet y finalmente decidió dedicarse a los videojuegos y podcast como carrera. Hasta fue invitado a jugar con Bill Gates en un evento especial. Y yo fui con mi cámara y con mi tape recorder y comencé yo a entrevistar a gente que estaba en fila. Dos semanas después me llamaron de nuevo, dije, Danny, puedes venir en Times Square y queremos que tú juegas con Bill Gates. Y yo, ¿qué? Ok, entonces yo comencé a jugar con Bill Gates. Después de lanzar Gamertag Radio en el 2005, los resultados no fueron inmediatos, teniendo que invertir todos sus ahorros en el proyecto. Yo nada más tenía 20 dólares la semana de aquí en Los Ángeles. So, mi hermano y yo fuimos para comer Dollar Burgers en McDonald's. Dos meses después, Steve Jobs estaba haciendo una conferencia y dice, vamos a lanzar podcast en iTunes. Y así fue que todo cambió porque ya iPods, ya tienen podcast. Los listenership subió muchísimo. Actualmente Gamertag Radio se encuentra en su temporada número 17 con más de mil episodios lanzados y teniendo millones de oyentes mensualmente. Por su parte, Danny Peña se encuentra trabajando para inspirar a las próximas generaciones de creadores latinos, hablando en escuelas y universidades. Además lanzó su libro para niños con el que espera causar un impacto positivo. En ese tiempo no tenía como un mentor cuando era pequeño, como para conseguir consejos, como hacer esto y todo. Yo tenía todo por mí mismo. Y ahora que yo tengo ya el knowledge de hacer esto, vamos a ponerlo en un libro y enseñar eso a todo el mundo, a todos los niños que leen esto, en inglés y en español también. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Hoy Día Noticias Telemundo.